El modelo de San Juan de Dios, siendo el patrón de la enfermería, por así decirlo, creo que es todo para un enfermero. El saber escuchar a los pacientes, estar involucrados con ellos en todo momento, el saberles dar la mano cuando de verdad lo necesitan, que son nuestro principal objetivo, que ellos se sientan lo más confortables posible, ya que en mi trabajo, sobre todo en la UCI, se encuentran muy solos y están sin el apoyo familiar. Y eso para ellos es algo fundamental. Así que yo creo que San Juan de Dios, desde ese punto de vista, engloba todo y la enfermería le debe mucho a San Juan de Dios.